Música Buenas tardes, nuevamente con todos ustedes, un programa de Maestrat Sportiu, el programa de deportes de Maestrat Televisión. Comenzamos como siempre los lunes nuestro primer bloque dedicado a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ahora, empezamos como siempre, ya saben, con los resultados de la última jornada, la jornada número 15 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Paso a decirles los resultados, nuestros compañeros lo pondrán en pantalla en breves momentos para que ustedes también puedan verlo. Un Mantequera 3, Pescados Burela 4, El Pozo Murcia 4, The Link Zaragoza 2, Barcelona Lassa 7, Elche 3, Levante 6, Jumilla 4, Movistar Inter 4, Santa Coloma 1, Peñíscola 2, Magna Gurpea 6, Santiago Futsal 4, Jaén 1, Aspilvidal 1, Palma Futsal 1. Bueno, ha habido resultados para todos los gustos y como pueden ver ustedes, el Peñíscola ha perdido ese partido tan importante que tenía y tan necesario en esos puntos. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación después de esta jornada número 15. En primer lugar está el Movistar Inter con 43 puntos, en segunda posición el FC Barcelona Lassa con 38, en tercera posición el Magna Gurpea con 30, empatado a puntos, en la cuarta posición con el Pozo Murcia también con 30 puntos, continúa en quinta posición el Palma Futsal con 25 puntos, en sexta posición el Aspilvidal Rivera Navarra con 22 puntos, en séptima posición el Cadgas de Santa Coloma con 21 puntos, empatado a puntos con la octava posición el Burela Pescador Rubén también con 21 puntos, en la novena posición el Deling Zaragoza con 19 puntos, en décima posición el Levante con 18 puntos, en el onceavo está el Santiago Futsal con 17 puntos, para llegar a la doce posición que es donde está el Peñíscola con 16 puntos, y en las últimas posiciones está en la quince el Humantequera con solamente 6 puntos, empatado con el Jumilla, en la posición 16 también con 6 puntos. vamos a ver ahora la próxima jornada de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, la jornada 16, que quedan emparejados los partidos de la siguiente manera, Aspilvidal contra el Burela Pescador Rubén, Levante contra el Cadgas de Santa Coloma, Palma Futsal contra el Magna Gurpea, Humantequera contra el Elche, el Pozo Murcia contra Jumilla, Fútbol Club Barcelona Lasa con Deling Zaragoza, Movistar Inter con el Jaén Paraíso Interior y Santiago Futsal con Peñíscola Rehabitmedic. Vamos a ver si en este partido tienes un poquito de suerte el Peñíscola y consiguen hacerse con esos puntos tan importantes para poder entrar ahí en esa zona donde ellos quieren estar. Ahora le vamos a pasar las imágenes de las mejores jugadas y los goles de los partidos que le hemos dado los resultados y pueden ustedes verlos en pantalla todos los partidos que se han disputado en esta jornada número 15 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Arasa, 15 segundos más tarde, sentenció a los locales con otro robo cerca del área de un Iván Reberter desangelado. Y bueno, y así, uno tras otro, al final el Magna Europea se hizo con este partido y el Peñíscola se quedó ahí, a las puertas de esta tan ansiada Copa de España. Y bueno, ahora vamos a pasar como todas las semanas, acabamos con nuestro bloque de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ya saben que ahora nos toca el fútbol. Esta tarde tengo que decir que va a ir rapidito, rapidito, porque tengo invitados en el estudio y cuando tengo invitados en el estudio quiero dedicarme a ellos, pero sin dejar de lado los resultados del fútbol que también nos interesan a todos. Vamos a ver si nuestro compañero nos pone los resultados en pantalla y podemos darlos. Ya tenemos la segunda regional. Venasal 2, Vilafamés 1, La Salsadella 3, Cintorra 1, Peñíscola 3, Vilafranca 3, Esportiu Rosel 3, Vilanova 0, Albo Caser 3, Atzaneta 1, Xert 5, Tiris 0, Benjot 1, Vinaros Club de Fútbol B1, La Jana 0, Valdealba 4. La clasificación de la segunda regional, la jornada 14, queda de la siguiente manera. En primer lugar el Vilafamés con 30 puntos, en segundo lugar el Benasal con 28, le continúa el Cintorra con 25, el cuarto está el Albo Caser con 25 y ya pasamos al último de la fila, por decirlo de alguna manera, en la posición 15 está el Benjot con 10 puntos y el 16 está el Tiris con 9 puntos. Nos vamos a la primera regional, el grupo 1, jornada 14, vamos a ver si nos la ponen en pantalla. Ya la tenemos, muy bien, nuestros compañeros trabajando a tope ahí para poner en pantalla lo que yo voy diciendo. Cali, Club de Fútbol 1, El Cibarsos 2, Orpesa, Club de Fútbol 1, San Mateo 2, Vinaromá 1, Club Deportivo Roda 2, Benicense 1, Onda B 3, Traiguera 1, San Jordi 1, San Pedro B 1, Cabanes 0, Morella 0, Rafa La Fena 4, La Pobla 0, Club Deportivo Catí 2. La clasificación se queda después de esta jornada disputada de la siguiente manera. En primera posición el Roda con 31 puntos, en segunda posición el Sibarsos con 30 puntos y el Club de Fútbol San Jordi en tercera posición con 29. Pasamos a las últimas posiciones, en la 14 está La Pobla con 12 puntos, en la 15 está el Vinaromá con 11 puntos y en última posición está lamentablemente el Cali, en la posición 16 con solamente 9 puntos. Nos vamos a los resultados de primera regional, regional preferente, perdón, a ver dónde se me ha ido, aquí la tengo ya. Bueno, comentar rápidamente que tenemos que decir desde aquí, desde el programa, que fue una grabación pues vergonzosa lo que vimos en el campo del Vinaros por todo lo que ocurrió y que vamos a ver si cambia la situación y que los jugadores se dediquen a jugar al fútbol y que no tengamos que ver esto que vimos tan lamentable. Paso sin más ya directamente a los resultados. Vinaros Club de Fútbol 1, Alcalá 5, Cullera 1, Club Blaval 2, Burriana 0, Almanzora 1, Pujol 1, San Pedro 2, Onda 3, Albuiset 2, Atlético Museros 0, Benicassín 2, Alquerías 2, Alcora 2, Segor B2, Castellón B1, Valdeusso 0, Club Deportivo Benicarlo 2. Felicitar al Benicarlo que se trajo esos tres puntos de ese campo tan difícil de la Valdeusso. Pasamos a decirles ya cómo está la clasificación. En primer lugar está el Segor B con 34 puntos, en segunda posición el Almanzora con 30 y en tercera posición ahí está el Benicarlo con 29 puntos. Vamos a los últimos puestos, en la 16 está el Alcalá con 10 puntos, en la 17 el Cullera con 7 puntos y en última posición el Benicarlo es Club de Fútbol con tan solo dos puntos. Nada, ha sido muy rapidito estos resultados y estas clasificaciones. Ahora vamos a ver si os presento a todos los invitados. En primer lugar darle las gracias a Chimo por estar conmigo. Chimo, buenas noches. Chimo, un placer. Ya sales en pantalla, ya te han puesto a ti también. Voy a presentar primero a estos chicos tan lindos que tengo aquí, que son tan deportistas. A mí me encanta, ya sabes, que los chicos jóvenes hagan deporte. Y además tenemos a un chico que tiene una beca deportiva y todo, y que está estudiando en Estados Unidos. O sea que hoy tenemos gente de categoría. Empiezo aquí con el recién nombrado, el joven que estudia en los Estados Unidos, ¿Dani Miranda? Casi. David Miranda. David Miranda, es que me han escrito mal el nombre, que aquí la chuleta me ha servido de poco. A su lado está David León y al lado Joan Ferrer. Buenas tardes chicos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Ahora me paso a mi lado izquierdo, que tengo a Xavi Bordes, que es súper conocido aquí en Vinaros por todos, o sea, súper conocido. Y Albert, buenas noches también, gracias por estar con nosotros. Y nada, pues vamos a hablar un ratito del club de natación de Vinaros. Porque estos chicos todos son pues nadadores y vamos a ver que cada uno nos explique. Yo quiero saber pues cuáles son sus categorías, porque es que es bonito. Es un deporte muy sacrificado, muy duro, porque realmente es un deporte que haces uno solo. No es como otros deportes como el fútbol o el básquet, que son cinco compitiendo o once compitiendo a la vez. Aquí el que compite es uno por uno y es, pues la verdad que es muy duro. ¿Quién empieza a contarme? A ver, pero no podemos... Con Albert, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, Albert, bona tarde. Buenas tardes. Bueno, explícame a vosotros, sé que heu anat al campeonato autónomo esta semana. Sí, bueno, este cap de semana he estado en el Autónomo y Junior Absolut, en estos chavals, David Nove que está en los Estados Unidos y la universidad no le permite hasta que no acabe la temporada allí, y en otros chavals más jovenets y chiques infantiles también. Bueno, buenas marques o...? Bueno, buenas marques no tant, que en proves curtes molt bé, pero en proves llargues, pues, debut a que están fent ya segón de batxillerat y nos resta molt d'entrenament, también la situación en la piscina es complicada, con paginar estudios en entrenaments, pues, bueno, en cuanto a marques, no son unas marques gloriosas, pero en cuanto a resultats comparan en chavals de la comunitat, molt bé, molt bé. Albert, me gustaría preguntarte cuáles de críos teniu al club, más o menos, aproximadamente. Porque tiene varias categorías, ¿no? Sí, sí, tenemos Escoleta, Benjamins, Alevins, Infantil, Junior y Absolut, y debemos ser uns 130, 128, per ahí. Molt bé, ¿no? Lo que pasa es que estem limitats, no podemos agarrar de menos de 6 años y no podemos agarrar de más de 18 años. ¿Per qué, eso? Porque hay una empresa que guanya diners y somos competencia desleal. Eso lo hablaremos después, ¿eh? Albert, d'això comentaremos después y... Los temas picantes los dejamos para el final, sí, sí. Primero vamos a hablar un poquito con los chicos, ¿no? Que nos digan, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu categoría? Absoluta. Absoluta. Absoluta joven. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte, supongo que desde Chiquiquín? Muchos años ya, no me acuerdo de cuándo empecé. Desde los 8, por ahí. 8, sí, pues 10, 10 años. ¿Y cuándo decidiste que querías participar, o sea, a nivel de competición con este deporte tan duro que es la natación? Pues cuando vi que se me daba bien y me gustaba y después decidí entrar al club y ahí ya competir. No sé. ¿Estás contento en el club de natación de Vinalos? Bueno, ahora también, bueno, ahora estás, cuéntanos, estás fuera... Una pregunta que te vull fer jo, ¿eh? A ver, Chimo. ¿Diferencia entre entrenament de Vinalos o diferencia d'entrenament en Estados Unidos? A ver, ¿quina diferencia? ¿El entrenador es más ruin? No. De broma. ¿Es de broma? O ya teniu més temps, o ocupeu més temps... Pues sí, primero tenemos mejores instalaciones, entonces tenemos toda la piscina para nosotros. Ocho calles para 50 personas, entonces podemos nadar dos o tres por calle, más cómodo. Después tenemos más horas de entrenamiento, pues... bueno, entrenamos por la mañana, una hora y cuarto por la mañana, después gimnasio y después por la tarde dos horas más. ¿Y estudiar? Y estudiar, pues, entre los dos entrenamientos. ¿Y estudiar, no? Sí, igual. Ahora después me lo explicarás el tema de la beca, a ver cómo lo vas aconseguir, todo eso. Me lo explicarás, debe de haber hablado también en David León. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, aigües... Normalmente yo te tengo como eso de aigües obertes, ¿no? Sí. Pero a la piscina también le... Sí, sí, las aigües obertes es más tirada a l'estiu. Y entonces ahora todavía no toca. Pero tú la competición más fuerte la tienes también a la piscina o...? En piscina competimos toda la temporada y en estiu, pues, hay pruebas específicas que son como las aigües obertas, en un llac o en el mar. ¿Y qué te gusta más, lago o mar? A mí... Yo, yo, preguntas básicas, ¿eh? Que soy mujer, ya sabéis. ¡Joder! A mí me gusta más fuera de la piscina, ya sea al mar o al lago, me gusta más que en piscina. Vale, vale. Y Joan Ferrer, cuéntame tu categoría, ¿cuál es? Yo soy junior del año más grande, al igual que David y Xavi. Y cuéntanos, pues, cuánto tiempo llevas en el club, cuánto decidiste que querías competir... Vale. Yo empecé a nadar yendo a cursillos en Benicarlo, porque mi padre era socio de la piscina y eso. Y luego me vine aquí a la piscina Mirarós por la comodidad. Y empecé a nadar y como mi padre había sido nadador y mi familia también habían sido nadadores, pues me apuntaron en el club. Y como veía que me gustaba y eso, probé de competir y ya está ahora. Muy bien. Y bueno, aquí a mi lado izquierdo yo tengo a Xavi Bordes que... Que gana casi todo, ¿eh? Lo gana casi todo, casi todo. Alguna vez no gana, pero muy pocas veces... Xavi, tú eres el potento del club, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, de tan de entrenar... La joya de la corona, ¿no? Sí, de tan de entrenar, pues al final surten los resultados. ¿Tu categoría cuál es, Xavi? Junior del año mayor. Vale, así que tu compañero lo acaba de decir, es verdad. Yo recuerdo este, no sé en qué mes fue, la travesía peníscola Benicarlo. En julio. Que llegas todo exhausto, pero sin embargo se te ve satisfecho, se te ve que para ti como que no ha sido un esfuerzo hacer esa travesía. Cuéntame, ¿cómo se prepara un nadador para esto? Pues entrenando todos los días, incluso doblando. Y entonces, pues al final llega un momento en que entrenas más de lo que haces en esa travesía. Y al final es como un entreno. ¿Y qué supone...? Yo quiero saber, porque claro, una travesía a mar abierto no es lo mismo que entrenar en piscina. Que el agua está calmadita, que sabes la ola como te viene, por decirlo de alguna manera. Cuando no puedes entrenar en el mar, haces piscina, por supuesto. Pero, ¿en qué cambia tu entrenamiento? Pues en la piscina te controlan más los tiempos, tienes que ir a un ritmo y es más cansado porque todo el rato tienes que ir, volver, ir, volver. En cambio en el mar, pues como no se sabe exactamente la distancia que nadas, pues puedes ir más, tienes más margen de error, digamos, para el ritmo. Pero digamos que en el mar te dosificas tú mismo y sin embargo en piscina tienes que ir al máximo todo el rato para poder conseguir un buen tiempo. Sí, además en el mar, como no hay carriles, puedes ir detrás del que va delante y entonces... Y si va alguien delante, porque delante de ti van pocos. Sí, y entonces pues como te rompen el agua, pues vas más cómodo. Muy bien, muy bien. ¿Tú querías preguntar algo a Albert? Yo quería hablar con Albert un tema de lo que es la comunicación. ¿Qué? Problemas, ¿no? Pero lo tenemos que volvues. Bueno, explicamos. Hombre, cuéntanos un poco si se lo pueden solucionar. Lo que hablando se puedan solucionar. El problema que tenemos es la instalación del pueblo, que no es del pueblo, que es de Fundación Malcaja. Lo cedió a una empresa privada y esta empresa pues bueno, hace 7-8 años que está aquí. Vienen a ganar dinero y a sacar rentabilidad de la piscina y nosotros al final somos, no sé si un problema, pero ellos quizás nos ven como un problema, ¿no? Tenemos carencias para captar niños, ¿sabes? Cualquier niño que nosotros vamos a buscar ellos lo ven como dinero. Horarios nos dan los peores horarios, ellos se quedan para sus cursillos los mejores horarios. Si queremos, bueno, estos chicos acaban de entrenar a las 10 y media, por lo tanto al día siguiente si tenemos que doblar es muy difícil. No podemos subir al gimnasio, tenemos un almacén y hacemos gimnasio muy rudimentario. No podemos tener másters, o sea, cuando se van a la universidad ya no podemos contar con ellos. Si no es como David que se va a Estados Unidos y sigue entrenando y entonces cuando viene podemos contar con él. Bueno, en fin, económicamente estamos pagando la última factura creo que han sido 3.100 euros. O sea que son, al final de año, son pues 33, 34.000 euros, de los cuales recibimos del ayuntamiento 22. Las otras entidades, bueno, muchas de ellas cuando ven 22.000 euros dicen, hosti, la natación se lo lleva todo. Eso pasa, ¿eh? La natación no cubre ni el consumo energético con ese dinero. Sí, porque realmente los gastos son superiores a lo que recibís. ¿Cómo os financiáis el resto? Con las cuotas de los padres, principalmente, y con la subvención. Y de ahí económicamente vivimos. Entonces solo podemos hacer dos entrenadores. Yo he estado 14 de fines de semana seguidos viendo competiciones. Mi compañero también. Los otros clubes tienen cuatro entrenadores, tres entrenadores. Nosotros vamos de culo. Albert, ¿hi haurà piscina o no hi haurà piscina? Porque han prometut que volien fer la piscina, que no ferien la piscina, que volen fer... A mi en 15 años no han prometut de tot. Bueno, a mi no, al club. En 15 anys, entonces yo ya no tinc cap tipus d'esperança. Cap ni una. Cap ni una. Una pregunta, cuando nos han dicho que al Facebook que veníeu, nos han hecho una pregunta, dient, que podríeu hasta desaparecer, ¿no?, el club? Bueno, creo que hemos estado en evoques muy más críticas a nivel económico. Ahora, el dinero se va a bajar, o sea, los padres se paguen todo. Nosotros vamos a un autonómico y los padres tienen que pagar el dinero. Los padres no, los padres, los niños, los paguen el dinero. También en coches particulares. Estos niños no reciben absolutamente nada del club. Bueno, sí, el espacio, el entrenador, y ya está. No reciben absolutamente nada más. Hay otros clubes que se les paga un 60%, un 70% de los desplazamientos. Nosotros no paguen absolutamente nada. Y en eso es de lo que estemos sobreviviendo. O sea, que al final el club son los padres. ¿No tenéis ningún tipo de sponsor que os pueda ayudar? Teníamos Cala Montero, pero la construcción, tal como está, se fue igual que vino. No abatros y los amores de clubes. Sí, sí. Bueno, ahora le van a parar a los chicos, a ver. ¿Cómo, contarnos cómo os ha ido la competición este fin de semana? Bueno, yo no la he competido. Él no ha competido, por supuesto, de vosotros, sí. ¿Habéis estado autonómico, no? Sí. ¿Qué hao fet ahora? En fin, las distancias, descocesiones. Queremos contarlo, pero tenéis que decirlo vosotros. Dimos, ahora, ahora vos está, ¿qué hao fet? No, del fin de semana y eso de marxa, eso no. No, no, de marxa de eso no. Tampoc, no, no, no sortiu, ¿no? No, 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 no. Y lo veus que toméis bebé o agua, ¿eh? Aigua y Coca-Cola. Muy bien. Muy bien. El 100 llibre es B, vaig quedar segon. Muy bien. El 200 llibre es no tan bé, no me en recuerdo ni quién vaig quedar. No, 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 ni siquiera. tercers absoluts de tots. Felicitaciones. Gràcies. I al 4% me'n queda tercers, i al 4% estils tamé tercers de la comunidad. ¿Se'n recorda? Solo se acuerda del primero, segundo y tercero, y después no se acuerda. Hombre, pero es que son muchas competiciones las que hacen estilos diferentes, se nota. ¿Tiene un Alemos tamé? Sí, el relleu, el 4x200 era el 4. Y son los 4, ¿no? Sí, pues tirem, fem 200, toques, y siempre un atre. Sí, explicamos, pero yo, a mi yo, no lo sé. Estamos un poco pez nosotros en natación. Y hay gente que tampoco lo hace. ¿Lo sabe si, no? Por eso tenemos que explicárselo al público si nunca. Cuando he dicho lo del 4x100 y 4x200 es que, por ejemplo, somos equipo de 4, érem ellos dos, yo y el comé de Castelló, y se tira un, que fa 100 metros, y cuando toca la pared... ¿Sel metros qué es? ¿Ana y torna o a...? ¡Ana y torna, porque la piscina de Castelló es de 50. Ana y torna, entonces toca, y cuando toca se tira un atre. Fa 100 y ahí sí todo el rato. Y el 4x200 igual en 200, y en estilos, cada uno un estilo. ¿Y tú qué estilo has hecho tú? Yo, Kroll. Kroll, vale. David, ¿tú qué estilo haces? Yo en el relevo nadé en la espalda. Ah, es complicado, ¿eh? Tienes que coordinarte bien. Esto te iba a preguntar, ¿cómo es un día a día tuyo normal? Desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche. David, cuéntame. Pues me levanto a las seis y cuarto de la mañana, para a las siete menos cuarto tirarme al agua a entrenar. Desde las siete menos cuarto hasta las ocho en punto. Entonces cojo la mochila al cole y a las ocho y media al instituto. Hasta las tres y veinte, que como, hago los deberes, estudio, lo que sea, hago la siesta. Y a las ocho y cuarto entrenamos hasta las diez y media. Yo veo, por ejemplo, en verano, pues apetece uno ir a nadar cada día, pero cuando hace frío, ¿hay que ser muy duro de decir, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque es lo que quiero hacer o te sientes a veces obligado, voy porque tengo que ir? No, yo nunca he ido, obligado. A mí siempre me ha gustado mucho la natación y siempre voy con la idea, pero l'agua está fría en los primeros metros, luego como calientas el cuerpo y todo, pues no se nota. A ver, David, yo me he tirado alguna vez, está muy gelado. A ver, a mí me vingués, digués, metros, no metros, está l'aigua, está muy gelado. Pero menos pa mí. Esto es la mejor, es la edad, ¿no? No, debe ser la edad, Chimo, debe ser la edad, sí, sin duda alguna. David, muy buenas instalaciones, nos has dicho ahí a los Estados Unidos, muy buenas instalaciones, muy buenos entrenadores, como tú has dicho, más que de aquí. Que nos cuente cómo se gana una beca como esa, cuéntanos. Eso, cuéntanos, a ver, ¿está difícil o no es tan difícil? Hay que sacar buenas notas y a la vez entrenar mucho y tener buenas marcas en natación. Y después tener suerte y que te cojan. O sea, que ha sido un cúmulo de varias cosas, por supuesto, tu esfuerzo en el estudio, por sacar buenas notas, tu esfuerzo en las marcas. Pero digamos que el tercer variante ha sido, pues, un poquito también la suerte o realmente buscan este estilo de personas para llevar. También hay que aprobar unos exámenes de nivel de inglés y otro tipo de selectividad y según las notas que sacas ahí, las notas las envían a las universidades y ellos van cogiendo los que les interesan. Y cuéntanos qué estás estudiando allí, en qué ciudad estás de Estados Unidos, que lo sepan nuestras chicas de Binaros, que seguro que quieren saberlo todas. Muchas chicas, muchas chicas. Pues, estoy en una ciudad que se llama Market, en Michigan. En Michigan. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Tranquilo. ¿Lo he dicho de las chicas? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Ah, vale. Ingeniería informática. Ingeniería informática. O sea, que eres un... Bueno, tampoco. Cerebrito. Yo iba a decir un coquis o un coquito porque... A ver, a mí estudio lo que me gusta. Lo que te gusta. Bueno, es muy importante, sin duda. ¿Cómo portes? De momento, bien. Este semestre he tenido buenas notas. Bueno. Yo que he estudiado y las marcas también. Sí, es que he estado bien compaginado. ¿Vas a llorar las marcas? Sí. Bueno, es que nadaba en yardas porque los americanos no tienen el sistema métrico decimal. Ah, claro. Sí, sí. Sí. Entonces, las marcas y los tiempos cambian. ¿Y, pero has mejorado algo si lo traduces a tus marcas normales? Sí. Bueno, eso es lo que importa, ¿no? Sí. Sí, es lo que importa. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás en un campus viviendo? Sí, estoy en la residencia. ¿Estás en una residencia? Y, bueno, a veces es difícil porque hay gente que no es deportista y están, no sé, por las noches, por ejemplo, si yo tengo entreno a la mañana siguiente, ellos están ahí haciendo ruido y eso y cuesta dormir y eso. Pero bueno. Pero te tienes que acostumbrar, ¿no? No, pero te lo pasas bien ahí también. ¿Sí? Sí. ¿Tienes tiempo también para divertirte? Sí. Bueno, en el fin de semana más que entre semana, pero siempre hay algo que hacer. Y supongo que tu familia tiene que estar orgullosísima de que tengas esta beca, de que estés allí, ¿no? Sí, también, pero me echan de menos. La madre, la madre, la madre. ¿Qué es la madre, Chelo? Yo no digo nada porque yo no digo nada. Xavi, cuéntanos cómo llevas el invierno, cuál es tu próxima travesía. Porque yo sé que para ti las travesías son importantísimas, que te preparas a fondo para ello. Bueno, las travesías, como ahora el agua está fría, pues hasta el verano no vamos a entrar en la playa ni a hacer travesías. Entonces, pues nos estamos preparando más la temporada de invierno en piscina y entrenamos solo en piscina. ¿Has participado también en la competición de las autonómicas? Sí, participé en 200 libres, que quedé segundo. Felicidades. En 400 libres, que quedé tercero. Vamos. Y en cuatro estilos y 200 mariposa, quedé el cuarto. Muy bien, ¿no? El estilo de mariposa es muy complicado, eso te iba a decir. Para mí creo que es el más complicado. Bueno, espaldas yo creo que es la más. Más que complicado es, digamos, que necesitas mucho fondo porque es muy fácil, digamos, que es duro, que no, que es fácil petar, digamos, que siempre acabas. Petar es que te quedas muerto. Lo hemos entendido, la jerga esta de los jóvenes la entendemos. Aún, aún, de momento. Chimo, tenemos que darle estos últimos minutos al ver para que, a ver, un poquito que, a ver cómo se puede solucionar las carencias que tiene el club de vinagos de natación. Porque nos quedan, porque nos quedan poquitos minutos y aprovechalos, aprovechalos. ¿Qué pedías tú? Bueno, nosotros, nosotros lo ves siempre. Porque tenemos una piscina ahí que, teniendo el club que tenemos y con los chicos y con las puntuaciones que sacan en los campeonatos en los que participa, tenemos... Bueno, pues que el ayuntamiento se moje, que gestione la instalación o que haga algo para que el club pueda tirar hacia adelante. Y en vez de estar nadando 10 o 12 por en una calle, podamos tener más espacio, que las calles en vez de metro 70... Perdona, a ver, 10 o 12... Bueno, en los grands, en los grands estemos entrenando nosotros en 8 o 9, eh, 8 o 9, porque paguen 14 euros ahora. No, no, que estás haciendo así y le das con el pie al que se va detrás, porque si no, no puedes... Por eso lo hacemos también en las travesías. Nosotros lo hacemos también en las travesías por el sillón de las calles. No, y entonces, pues claro, no podemos coger más espacio porque si no, económicamente nos ahoga. Además, la empresa, si toda la piscina está vacía y estamos en dos calles, si toda la piscina está vacía, no nos dejan coger más calles. Pero esto es inexplicable. Yo no pinto nada, eh, no tengo nada que ver, pero yo no entiendo que si no hay más gente, ¿por qué las otras calles no las pueden utilizar los chicos? Son normas de la... supongo que son normas de la empresa. Han puesto unas normas y... Los sábados por la mañana, estos chicos se tienen que despertar a las 7 de la mañana, pedimos horario para... Pudieran al menos descansar un día un poquito más y seguimos entrenando a las 8 de la mañana. No podemos subir al gimnasio, no tenemos polletes para hacer salidas, porque como corrieron las calles para hacer más calles, para sacarle más rendibilidad a la piscina, no tenemos... No podemos hacer salidas, porque nos coincide con la corchera. Bueno, son al final un montón de problemas que no tenemos solución. Vamos a ver, las normas, señoras y señores, están para romperlas. Y si la empresa es la propietaria de la piscina, ¿qué le cuesta apoyar al Club de Natación de Vinaros? ¿Qué le cuesta? Bueno, no son los propietarios, los propietarios son Fundación Bancaisa. Bueno, pues ahí va... además, que no les han ayudado cuando han tenido que rescatar, que Bancaisa ha sido uno de los que... Pues vamos a ver, ayuden también aquí al Club de Natación de Vinaros, que lo necesita, que no están pidiendo que les den dinero, simplemente que le proporcionen la piscina para poder utilizarla más horas los chicos y con más comodidad que utilicen la piscina completa, no dos calles para 8 o 9 chicos. No puede ser esto. No, la piscina completa tampoco, porque ellos tienen que sacarle rentabilidad con cursos, con abonados. Bueno, pero cuando, en las horas que no hay gente... En horas que no hay gente, que son muchas, que nos darán un poquito de facilidades para poder, pues estos chicos que tienen que ir a campeonatones de España y tal, que trabajar un poquito de frente. Pues además, solo es nombre para Vinaros. Si participan y sacan buenas marcas, se escucha el nombre de Vinaros en toda España, incluso en Europa, pues hay que apoyarles al máximo. A ver, eso también pasa a Benicarlo, van a estar la semana pasada aquí en Atros, también tenían muchos problemas en el tema de... Sí, bueno, hay alguna diferencia, porque en Benicarlo tienen un convenio y la instalación es del pueblo, entonces el club sí que tiene ahí en un convenio, te ha firmado dos carreras y a última hora creo que tienen tres, incluso cuatro. Nosotros tenemos dos. Ellos no tienen limitaciones de edad, ellos no tienen limitaciones de edad, pueden tener gente gran y pueden tener chicos chiquitos, tienen parte de la piscina chiquita también y ellos pagan, creo que es a tanto por nadador. Es decir, a más ingresen, más pagan. Nosotros pagamos tanto, si en digamos 120, como si en digamos 60. La diferencia es bastante gran. Ximo, hay que recordar que este fin de semana es la Copa Nadal, ¿eh, Albert? Este fin de semana es la Copa Nadal, bueno, pues la histórica prova de la Copa Nadal, es la 18ª, es la 18ª, se fará, bueno, son 250 metros y es ahí, es más o menos en la Longa, la Longa Bella. Y se arriba hasta la escaleta de davant de, no sé, ¿cómo se dice el restaurante ese? No sé, del Faro. Del Faro, sí, la escaleta que hay en davant, ¿vale? Es muy chico, son 250 metros, a ver qué tal está la agua, supongo que es geladeta, ¿no? Hombre, pues con la temperatura que tenemos estará... Bueno, si al cap de dos minuts ya están suantes, ¿no han suantes? Están ya a tope. Bueno, y eso es el diumenge a les 12, y les bases per a inscriure's están a la página web del club. ¿Vos pots dir la página web? Bueno, la página web. La página web del Club de Adaptación de Vinarós. Sí, Club de Adaptación de Vinarós. Arreglado. Sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, nos encantaría poder estar un montón de rato más con vosotros hablando, pero el tiempo siempre nos... Bueno, si podemos dar las gracias a otro chico que falta aquí. Por supuesto. Hasta la temporada pasada nadaban ellos cuatro juntos, pero este año tenemos la incorporación de un chico del Castalio, que nos... Bueno, está nadando con el Vinarós, es de Castellón. Jesús Medrano. Medrano. Están nadando nosotros, y ahora continúen teniendo un rellón muy competitivo, porque ahora nacen David, tenemos a Jesús. Pues nada, Jesús, gracias por estar con los chicos, exactamente. Pues nada, Jimo, nos toca... Ha sigut un plaer que tindremos aquí, lo que es, diem siempre, ya que fer esport, estudiar, sobre todo, y fer esport, y aquí tienen una prueba, ¿no? Ahí están fuertes, preparados, no tienen miedo al crío, que ahora se tiran... No, 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 no. El día nadal se tiran al agua en la edad que está, pero bueno. ¿Vais a participar todos en la Copa Nadal? Bueno, puede ser. Ah, bueno, puede ser. Uy, 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 uy. Claro que sí, todos. Estás ahí, ¿qué tal? Bueno, David ha hecho siempre, desde los... Desde los ocho años. Fíjate. Hace siempre. Desde los ocho años, o sea, con ocho años ya te tirabas... Ah, qué bonito. Con ellos hasta las lligas que hayan allí. Los prensos que van. No va a ponerles. Moltes gracias por atendernos. Gracias, Aldar. Molt bé, moltes gracias a vosaltres. Esperem. Per escoltar-vos. Esperem que la piscina vos donen una solución, que así no se puede estar. Esperem. Bueno, portem 15 años. Yo porto 15 años, espera, no. Ya te has olvidado. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Para que estos chicos puedan... Puedan continuar haciendo este deporte tan bonito y sobre todo prepararse para participar en condiciones con otra gente. Nada, muchísimas gracias a todos. Maestras esportivo, el programa de deportes de Maestras Televisión. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, chicos. Foto por Facebook. Venga, va. Esto... Llevamos los micros. Ay, espérate. Yo me olvido del micro, me voy con él. Sí, me voy con él. Sí, me voy, yo sé que me voy con él. ¿Papa o...? ¿Papa, Pepito?